En el ámbito nacional, en días pasados sobresale la noticia sobre la decisión de una sala de la Suprema Corte que concedió el amparo a cuatro personas para el uso recreativo de la marihuana. Bien estimado, de estimada audiencia, para dar el contexto exacto sobre el tema es de comentar que en el portal, sin embargo, en el pasado día 5 de noviembre se informó que la aprobación por parte de la Suprema Corte de Justicia del consumo recreativo de la marihuana para uso lúdico a cuatro personas no sienta jurisprudencia ni tampoco significa que en México se haya despenalizado. De esa misma manera, expertos explicaron que este es solo un pequeño paso para abrir el gran debate que permita su uso generalizado para fines médicos y recreativos. También explicaron abogados y académicos que lo que aprobó la Corte fue una tesis aislada que solamente permite la siembra y el consumo a las cuatro personas incluidas en el amparo. Pues para que su uso generalizado es necesario aplicar una reforma a la Ley General de Salud que considera que una persona puede cargar cinco gramos sin ser criminalizada para que sea despenalizada. La resolución es muy acotada, también lo señalaron. No tiene efectos generales por lo que es conservadora y eso habla que seguramente hubo un diálogo entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en esta materia y ni el Ejecutivo ni el Legislativo están preparados todavía para legislar el consumo recreativo y de salud. de uso farmacéutico, de uso farmacéutico, de la marihuana, este tema no está aterrizado. Solo en ese amparo a esa organización por esa decisión va a ser poderosa, se consideró de todas maneras que esto iba a ser bastante importante porque siento un precedente de análisis al respecto. Cabe comentar que para la medida, para que la medida siente jurisprudencia según explicaron abogados como ya lo señaló la Presidencia de la República, son necesarios precisamente cinco resoluciones en su mismo sentido, por lo que hasta ahora la siembra para consumo personal, la posesión de una gramaje superior al que contempla la ley, la comercialización, siguen prohibidos. Entonces, explicó Humberto Castillejo Cervantes, consejero jurídico de la Presidencia de la República. Para mayor información sobre el tema que nos ocupa, cabe destacar que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó con cuatro votos a favor y uno en contra del consumo recreativo de la marihuana, como habíamos dicho, y esa medida fue avalada por los ministros Arturo Saldívar, Olga Sánchez Cordero, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y José Ramón Cosío Díaz, solo el ministro Jorge Marío Pardo la rechazó. Y esta resolución, cabe destacar, que deriva del hecho de que Francisco Torres Landa y otras cuatro personas crearon la Sociedad Mexicana de Autoconsumo, responsable y tolerante para impugnar cinco artículos de la Ley General de Salud y pedir autorización para sembrar producir y consumir marihuana sin fines de lucro a la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, la COFESPRIS. Derivado de todos estos acontecimientos, el presidente Peña Nieto fijó su posicionamiento en una entrevista que concedió en el hangar presidencial después de su gira por Baja California Sur sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia en Comento y sobre el amparo que fue concedido a las personas señaladas. Destacando que ese fallo no abre de ninguna manera ni significa legalizar el consumo de la marihuana, ni significa tampoco la comercialización ni el trasiego de la misma. Abundando también, que a reserva de hacer un comentario todavía mucho más amplio sobre ese reciente fallo, en el trayecto la Corte y particularmente el grupo de ministros ha resuelto sobre el uso lúdico de la marihuana. Y en ese sentido señaló que quería ser muy preciso en la posición del Gobierno de la República. Primero, el Gobierno respeta y acata las definiciones que tenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación y particularmente en este tema. Y señaló también que tenía claro que esta posición y esa definición abre un debate amplio para eventualmente llevar una regulación en el tema del consumo de la marihuana y de inhibir su consumo y de establecer políticas para que entre la población haya claridad de cuáles son los efectos nocivos o no del consumo de la misma. También queda claro, señaló el mandatario que debe haber comentarios amplios sobre qué significa el fallo de la Suprema Corte. A su mismo abundó que esto no significa que es que se dé libertad ahora a la comercialización, al consumo y a la legalización del consumo de la misma. Y está aclaro que los efectos de este fallo son para quienes han invocado la protección de la justicia federal para el consumo de la marihuana. Y sobre esto también señaló que valía la pena que puntualizáramos el alcance que tiene el fallo de la Corte y que debe quedar claro que ese pronunciamiento abre un espacio y a un amplio debate sobre la marihuana y su consumo. El mandatario también indicó que me he pronunciado por la necesidad de abrir un debate amplio sobre las políticas públicas que se han seguido y más cuando estamos observando que en varias partes del mundo eventualmente se ha legalizado el consumo de la marihuana. Y en México es una actividad que aún está penalizada y criminalizada y no podemos ser incongruentes. El mandatario precisó en su conferencia que quería dejar claro y evidentemente muy señalado que las áreas del gobierno de la república habrán de cumplir, de ampliar la explicación y lo haré personalmente sobre lo que sí permite y lo que claramente señala como prohibido y lo que no está permitido para no generar confusión entre la población. Como consecuencia de ese posicionamiento, del presidente, el secretario de Gobernación Osorio declaró que México está a disposición total de analizar y debatir el tema y se reunió con los integrantes de la Comisión Global de la Política de Drogas, a quienes planteó que México está en la mejor disposición de debatir y analizar este tema con total apertura, seriedad y responsabilidad en torno precisamente a la despanelización eventualmente de la marihuana. que se pretende ese análisis abarcar en tres etapas, una primera fase con especialistas, organizaciones y académicos, una segunda abierta a la sociedad con información especializada y un tercer paso será la discusión en el Congreso sobre las rutas a seguir. Al respecto de todos estos acontecimientos relativos a la decisión de la Suprema Corte sobre el uso recreativo de la marihuana a través de la resolución de amparo en favor de cuatro personas, cabe comentar que derivado de la andanada de críticas y posicionamientos del presidente Peña y de los tuiteros y cirnautas, el senador Fayad, quien había presentado una iniciativa para regular los medios por internet conocida como Ley Ciber Mordaza y que impulsó esa iniciativa que fue llamada por los mismos cibernautas con la etiqueta Ley Ciber Mordaza pero que tuvo que retirar luego de las críticas desatadas en las redes sociales en las que denunció un intento de amordazar a los usuarios de internet, el senador del PRI de un paso atrás y adelantó que empezaría de cero escuchando a la sociedad civil y las víctimas, la iniciativa privada y las autoridades. Después de días sujetos a críticas dijo que está dispuesto a desecharla y hasta prenderle fuego. Ante todas esas circunstancias, cabe comentar que ya se abrió la caja de Pandora sobre este problemático tema. Serán las instancias de gobierno, las universidades, las iglesias y la sociedad civil en su conjunto quienes se pronuncian y debatan tan trascendental tema. Estaremos al tanto y les informaremos por este su canal de televisión. Cambio 21. ¡Gracias por ver el video!